La fotografía es, antes que nada, una forma de mirar, no es la mirada misma. Susan Sontag. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenido al curso de fotografía callejera. En el vídeo anterior vimos como con cualquier chapa o cualquier espejo que, en el cual no podamos reflejar, vamos a conseguir muy buenos resultados autorretratándonos en ellos. Luego, si éramos capaces de conseguir dividir el encuadre y de conseguir algunas figuras geométricas, eso iba a dar muchísima más fuerza a nuestras composiciones, haciendo que el espectador se quede un rato observando la fotografía, que eso siempre es sinónimo de fotografiar diferente. Acuérdate que para que una fotografía tenga algo de fuerza, al menos tiene que tener tres elementos. Humor, contraste, justaposición, una buena composición, figuras geométricas, simetría, momento decisivo. Y en el vídeo anterior vimos cómo podemos dividir el encuadre y conseguir figuras geométricas dentro de nuestros autorretratos, consiguiendo así tres elementos diferentes entre sí. En este corto vídeo vamos a hablar de cómo, si la luz nos lo permite, podemos utilizar la velocidad de obturación lenta en nuestros autorretratos. Acuérdate que justamente aplicamos la velocidad de obturación lenta para dar importancia a quien no se mueve. Y ese vas a ser tú, el fotógrafo, el que no se mueva dentro de tu composición. Yo creo que esta es la frase del curso. Si sabes lo que estás buscando, te va a ser mucho más fácil encontrarlo. Bueno, esa frase la de ser selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Pero si sabes lo que estás buscando, va a ser mucho más fácil encontrarlo. Y es el caso de esta fotografía. Tengo que pasar por un túnel aquí en Hong Kong donde la luz es mucho más limitada que en la calle. Ese túnel está iluminado por algún fluorescente que evidentemente no da tanta luminosidad como la luz que nos podemos encontrar en la calle. Pues bien, este túnel tiene una serie de espejos, los cuales siempre que veo me dan ganas de mirarme y saludarme, decirme hola Miguel y eso es sinónimo de querer hacerme una fotografía de esas que luego tengo que enseñar a mi madre porque la mujer se preocupa de que no salgo en ninguna imagen. ¿Te acuerdas que en el vídeo anterior te dije que siempre que pasaba por la misma escalera mecánica me hacía una fotografía tanto a mí como a las personas que bajaban esa escalera conmigo? Pues igual, siempre que paso por este túnel ya estoy preparando la cámara a una velocidad algo más lenta de lo habitual para intentar fotografiar diferente. Verán esta imagen, por ejemplo, como utilizando este espejo para que me dé esa forma geométrica que tanto me gusta en mis composiciones, le di una velocidad de obturación lenta, no tan lenta como en otras ocasiones le he dado y como he enfocado la cámara más para allá del metro y medio para que aquel que pasase, en este caso este señor, a esa distancia estuviera desenfocado pero enfocado dentro del espejo. Una fotografía muy simple y que tengo automatizada en la cabeza casi siempre que veo un espejo o algo donde me pueda reflejar y donde no hay una luz muy fuerte. Cuando vimos el tema de la creatividad dijimos que la velocidad de obturación lenta no deja de ser una forma creativa de disparar en la calle. Este es otro de los callejones de Hong Kong donde hay una especie de rastrillo, una especie de mercado callejero donde, bueno, venden antigüedades, ropas, vamos, lo típico de cualquier mercadillo de calle. Y también tiene de similar, con respecto al anterior que hemos visto, en que hay muy poca luz. Hong Kong es una ciudad que está construida en vertical entre estos dos edificios donde transcurre este callejón, hay muy poca luz. Pues bien, como ya te he dicho en varias ocasiones en estos vídeos del autorretrato en la fotografía de calle, en cuanto veo un espejo me paro a mirarme y a saludarme porque me recuerda a mi señora madre cuando exclamó que yo no salía en ninguna de mis imágenes. Miro el espejo y miro qué hay a su alrededor. En este caso había una señora, una vendedora, una señora que estaba vendiendo lo que fuera y que había gente que pasaba a su lado. Bueno, pues entonces voy a salir yo reflejado, va a salir la señora reflejada y bueno, pues voy a intentar entonces que las personas que estén pasando entre la señora y de mí pasen y yo sea capaz de darle movimiento. Es un tipo de fotografía bastante sencilla de hacer, no es nada agresiva, la gente no sabe si estás fotografiándote a ti mismo o estás fotografiando el espejo, no tiene ni la más remota idea. Así que cuando veas un espejo, intenta fotografiarte, intenta autorretratarte como ya lo hicieron Velázquez y el greco en sus obras, Las veninas y el entierro del conde de Orgazo. Bueno, he de reconocer que estas dos siguientes fotografías que te voy a mostrar, bueno, estas dos y las anteriores, no son nada espectaculares, pero con eso te quiero decir que cada vez que se vea un espejo, que intentes aparecer en la escena. En mis talleres de fotografía siempre suelo poner algunos retos y algunos ejercicios, entre ellos el autorretrato. No paro de repetir una y otra vez que necesito tres fotos de cada ejercicio que les pongo. Los ejercicios que les pongo, ya los habrás visto por PDF, suele ser encontrar equilibrio entre dos personas, equilibrio entre una persona y un objeto, desequilibrio también, geometría, velocidad de obturación lenta, el contrastar a una persona con algún póster o combinarlo con algún otro objeto, el autorretrato. Vamos, que hay varios que habrás visto ya en el PDF. Y estas dos fotografías que les voy a mostrar ahora mismo, que como te digo, no son nada espectaculares, son dos de las que hice yo en el ejercicio de autorretrato de la fotografía de calle. Con esto hago ver a mis estudiantes, que cualquier espejo que vea me va a ayudar a que yo pertenezca a la escena, autorretratándome y siendo reflejados en ellos. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Vamos al siguiente vídeo, donde te hablaré de tu propia sombra. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡Chch! ¡A darle duro!